Bueno chicos, y hablamos ahora de otra noticia polémica, la verdad es que una noticia que a mi personalmente me parece lamentable lo que ha pasado, ¿no? Y sobre todo el uso que se ha hecho en este caso del dinero para un proyecto, ¿vale? En Kickstarter, para que lo sepáis, los que no sepáis qué significa esto, proyecto en Kickstarter Básicamente es que tú donas dinero a una compañía para que se desarrolle un juego, ¿no? La compañía se compromete a desarrollar un juego y pide ayuda a los usuarios para que ese dinero se destine obviamente al desarrollo de dicho juego, ¿no? Pues esto ha pasado con juegos, el último caso así más llamativo que yo recuerdo es Shenmue La tercera entrega de Shenmue en el pasado E3, que además consiguió su financiación en Kickstarter en tan solo unas horas Creo que en menos de una hora, de hecho Bueno, pues digo que esta noticia es lamentable porque, bueno, el dinero de Kickstarter de Ant Simulator, un juego para PC, se gastó en strippers y en alcohol La verdad, sinceramente, muy mal ejemplo para la industria, ¿no? Ant Simulator, ese videojuego de simulación que buscaba hacernos sentir y vivir el día a día de una hormiga en PC Bueno, pues se ha visto obligado a cancelar su desarrollo después de que varios de sus responsables invirtieran el dinero recaudado en su página de Kickstarter en alcohol, fiestas y strippers Eric Terenshinsky, jefe de desarrollo, responsable del estudio y autor de la idea, cuyas últimas imágenes desde luego han dado la vuelta al mundo Habría visto como varios de sus consejeros y amigos habrían, bueno, pues lapidado directamente Habrían gastado esos 4.000 dólares recibidos por los mecenas de su videojuego en actividades ajenas a la producción y a la programación del título, ¿no? Terenshinsky se habría visto obligado a cancelar el juego, abandonando su proyecto y pidiendo disculpas a través de un video en YouTube En el que relata el comportamiento de Tyler Mons y Davon Staley, directores financieros y de operaciones además de amigos íntimos de Eric, ¿no? La verdad, un auténtico culebrón lo que se ha montado aquí, pero desde luego, sinceramente, una falta de respeto absoluta Hacia los usuarios que pusieron dinero para el desarrollo de ese juego, ¿no? El propio Eric Terenshinsky se ha propuesto ponerse en contacto con los afectados y mecenas que pusieron su dinero para el desarrollo de Ant Simulator Para solucionar la devolución del importe y, sobre todo, pedir disculpas por lo que ha sucedido, ¿no? Lamentable, desde luego De esta forma, supongo que la gente no volverá a confiar en, bueno, pues, en un proyecto así, o en un estudio así, ¿no? En un agente así detrás de un proyecto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!